¡Uepa! Sé que muchos se molestan, no me han podido comprender Cometan que si no cambio, temprano a la tumba voy a tener Muchos para estar tranquilos, deben fumar o beber Y yo para estar tranquilos, no me puede faltar la mujer Si por tener el vicio que me gusta, la mujer me va a matar Que me mate, que me mate Porque ese vicio es parte de mi vida y no lo pienso dejar Que me mate, que me mate Ay, con ese vicio quedo, con ese vicio muero Ese vicio no lo dejo, así me arranque en el cuero Si por tener el vicio que me gusta, la mujer me va a matar Que me mate, que me mate Que ese vicio es parte de mi vida y no lo pienso dejar Que me mate, que me mate Abogada bonita Lo que nace es natural, no se hagan ajeno entender Cometan que si no cambio, temprano a la tumba voy a tener Muchos para estar tranquilos, deben fumar o beber Y yo para estar tranquilo, no me puede faltar la mujer Si por tener el vicio que me gusta, la mujer me va a matar Que me mate, que me mate Porque ese vicio es parte de mi vida y no lo pienso dejar Que me mate, que me mate Ay, con ese vicio quedo, con ese vicio muero Ese vicio no lo dejo, así me arranque en el cuero Si por tener el vicio que me gusta, la mujer me va a matar Que me mate, que me mate Porque ese vicio es parte de mi vida y no lo pienso dejar Que me mate, que me mate Porque ese vicio es parte de mi vida y no lo pienso dejar Que me mate Que me mate Que me mate